Voy a acompañar esta declaración, debo reiterar que me parece renga, porque hubo otras expresiones de odio en esa marcha, porque nos estamos refiriendo a esa marcha, que la desnaturalizan, que hacen que los legítimos reclamos de las mujeres que yo acompaño, de alguna forma se vean menoscabados en su expresión. Y yo la verdad que me siento en la obligación de resaltar que no solo hubo, y de subrayar en reiteración real, que no solo hubo expresiones antisemitas, hubo expresiones anticristianas y anti-hombre. A mí me gusta mucho un pasaje de la carta de San Pablo a los romanos, en que explica que los judíos son, si yo no lo recuerdo mal, como la raíz, y los cristianos somos como el follaje de un árbol. Cristianos y judíos tenemos una íntima relación, sosteremos el mismo decálogo, los mismos principios morales, los cuales se basó nuestra sociedad. No robarás, no matarás, amarás al prójimo como a ti mismo, amarás padre y madre. Todos principios que hoy, en una revolución cultural que hay en el mundo, están en la picota. A veces, y me llama la atención cuando hasta nuestro código de la niñez y de la docencia habla del interés superior del niño, como si los padres a veces no fueran los mejores intérpretes del interés superior del niño, como si los padres no fueran las personas que más aman a los niños. Claro que hay malos padres y hay malas madres, pero ¿quién ama más a un niño que su madre y su padre? Yo creo que todo esto es parte de una revolución cultural por la que se pretende destruir la civilización a la que pertenecemos y que yo recuerdo Alberto Falcionelli, en un libro que se llama Sociedad Occidental y Guerra Revolucionaria, decir que los pueblos del mundo de Oriente han progresado en la medida que han adoptado los cánones de la cultura occidental. Y si uno ve a los japoneses y a los chinos, ni siquiera los ve vestidos con sus vestimentas tradicionales, sino que se visten como los occidentales. Yo reitero que a mi juicio la declaración no abunda en estas manifestaciones de odio que se están haciendo muy extendidas en nuestro país y yo le decía hace un rato a un colega de la oposición que me preocupa hasta cómo estas cosas se pueden dirimir en la justicia. Cuando a un precandidato a la presidencia de la República se lo enloda con mi más absoluta la convicción moral de que esas expresiones no tienen fundamento y no se puede recurrir a la justicia. ¿Qué está pasando acá en el Uruguay? ¿Qué está pasando que a pesar de que de la boca para afuera decimos que tenemos confianza en la justicia? No confiamos en ella. Yo he dicho más de una vez que yo no confío en ella porque es justicia humana, es llena de errores. Y vaya que nuestra justicia está degradada y quiero tener una expresión de confianza para los buenos fiscales y buenos jueces que los hay. Pero estamos envueltos en una mecánica en que intereses menores se supeditan intereses mayores a intereses menores. Esto parte, estas cosas que han sucedido acá con referencia a la colectividad judía son una parte del problema, no son todo el problema. Y con esa preocupación quiero dejar a los colegas. Gracias señora Presidenta.